Quisiera adivinar tu pensamiento para poder aliviar tu sufrimiento Quisiera poder decirte lo que siento lo que he callado por mucho tiempo Quisiera yo poder decir lo que hace mucho tiempo siento por ti si un día tú te fueras lejos de mí no sé lo que sería de mí Quisiera yo poder decir lo que hace mucho tiempo siento por ti si un día tú te fueras lejos de mí no sé lo que sería de mí Quisiera yo poder decir lo que hace mucho tiempo siento por ti si un día tú te fueras lejos de mí no sé lo que sería de mí Quisiera yo poder decir lo que hace mucho tiempo siento por ti si un día tú te fueras lejos de mí no sé lo que sería de mí Quisiera yo poder decir lo que hace mucho tiempo siento por ti si un día tú te fueras lejos de mí no sé lo que sería de mí Quisiera yo poder decir lo que hace mucho tiempo siento por ti si un día tú te fueras lejos de mí no sé lo que sería de mí Quisiera yo poder decir Quisiera yo poder decir Quisiera yo poder decir